No todas las películas tienen que durar más de hora y media para considerarse cine. Hay un área inmensa enfocada a la producción de cortometrajes que merece su reconocimiento. Por eso, acá te van tres curiosidades sobre cine en corto. Primera curiosidad, la película más antigua conservada hasta la fecha dura tan solo dos segundos. Posteriormente, los hermanos Lumière proyectaron películas cortas a lo largo del mundo, por lo que el primer mercado audiovisual consistió en puros cortometrajes. Segunda curiosidad, si bien la industria de cortometrajes inició a finales del siglo XIX, no fue hasta 1931 que los premios de la Academia comenzaron a premiar a las mejores obras cortas tanto en live action como en animación. Y tercera curiosidad, ¿qué tan corto tiene que ser el cine corto? Pues en Argentina existe el Festival de Cine en Siete Segundos, que muestra, premia y promueve las mejores películas de siete segundos de todo el mundo, con el fin de promover los talentos emergentes y las nuevas tendencias en cine y comunicación. En el marco del Festival Schnitt, UCRQ.tv estrena un extenso catálogo de cortometrajes costarricenses, a los que podrás acceder de forma libre desde tu computadora o dispositivo móvil. Te invitamos también a las funciones que ofrece el Festival del 5 al 15 de octubre, para disfrutar de cortometrajes de todos los géneros y traídos desde rincones de todo el mundo. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Q-Curiosidades. ¡Suscríbete al canal!